¿Qué es el don de piedad? ¿Para qué sirve y cómo se usa? Pues justamente todo eso es lo que veremos en el video de hoy. Y es que la piedad es una palabra que se repite millones de veces al final de Rosario. Es una palabra que parece que les da superpoderes de hablar a la velocidad de la luz a las señoras que se juntan a rezarlo. Esta palabrita que tantas veces hemos escuchado, hoy puede cobrar un sentido distinto en nuestras vidas. Y es que seguimos subiendo en esta escalera de los dones del Espíritu Santo. Recordemos que el primer escalón fue el don del temor de Dios que nos ayuda a valorar nuestra relación con Dios y temer todo lo que nos puede alejar de Él. Luego sigue la fortaleza que se encarga de ayudarnos a vencer todos los miedos que nos pueden alejar de Dios. Y ahora nos encontramos en este tercer escalón con el don de piedad. Y antes de comenzar recuerda que tenemos una lista de reproducción con todos los videos de los dones del Espíritu Santo. Sin nada más que agregar, comencemos. Como ya lo hemos visto en otros videos, la esencia del ser humano está hecho tanto del lado espiritual como del lado biológico. No existe un solo humano que no tenga las dos partes. Si no, recuerden lo que dijo el maestro Yoda. Y cada una de estas partes tiene necesidades básicas para que nuestra vida sea funcional. Por ejemplo, nuestra parte biológica requiere de tres funciones primordiales. Comer, respirar e ir al baño. Si cualquier persona ya no puede hacer una de estas tres cosas, pues termina siendo lo que conocemos como la morición. Y en lo que corresponde a nuestro lado espiritual, también tenemos algunas necesidades primordiales que debemos atender para que nuestra vida sea funcional. Y una de ellas es la de no encerrarnos en nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Pues bien, esta es una marca característica del cristiano. Una que nos enseña a cuidar nuestro interior, pero siempre dándole prioridad a lo que podemos y debemos hacer hacia afuera de nosotros. Debemos aprender a que todo lo que hagamos por nuestro bien espiritual se vea reflejado en el bien de los demás, tanto de forma espiritual como físicamente. Y ahí es donde entra la acción del don que estamos hablando el día de hoy. Para que nuestras acciones puedan ser bien para los demás, debemos aprender a relacionarnos en términos espirituales con los demás y para eso existen cuatro virtudes que nos ayudan a que nuestra forma de actuar y comportarnos sea el adecuado. La justicia, que nos ayuda a hacer lo correcto para las personas que les debemos algo, la gratitud, la cual ayuda a hacer lo correcto con quienes nos ayudan, la religión, que nos ayuda a relacionarnos con Dios como creador de toda la creación y la piedad, que nos ayuda a hacer lo correcto con nuestros padres, nuestra familia y nuestro país. Recordemos que una virtud es un hábito positivo que influye en tu vida y está limitada por el alcance humano, mientras que un don es más como una ayuda que viene de Dios y no tiene límites al ser prácticamente de él. Y ahora veremos algo que se oculta mucho a nuestros ojos, ya que muchos piensan que la virtud de la piedad se encarga más que nada de aspectos terrenales, mientras que la virtud de la religión se encarga de aspectos espirituales, pero no es completamente así. La virtud de la religión nos ayuda a agradecerle a Dios de una forma más adecuada todo lo que ha hecho por nosotros. A través de esta virtud tomamos una relación de agradecimiento y reconocimiento por todo lo recibido, como cuando de niños sentíamos un aprecio especial por nuestros abuelos porque nos daban un regalo en nuestro cumpleaños, o porque a veces nos daban dinero. Entonces sabíamos que visitarlos, comer con ellos, sentarnos un rato a platicar con ellos, era nuestra forma de agradecerles que en cada cumpleaños nos daban un muy buen regalo o que a veces nos pasaban dinero escondidas de nuestros padres como si traficaran droga. En cambio, la virtud de la piedad es más parecida a la relación que tenemos con nuestros abuelos, ya que crecemos y maduramos un poco más cuando no nos importa tanto ni los regalos ni el dinero que nos trafican en secreto. Y más bien agarramos cariño y admiración que surge del tiempo que hemos convivido con ellos, de conocer un poco más de sus vidas, sus experiencias, sacrificios, logros, del amor a su familia, errores y aciertos. El amor que les tenemos ya no surge de un regalo recibido, sino simplemente de saber quiénes son porque son nuestros abuelos. Y así de hecho es como funciona el don de piedad, hace que nuestro corazón nazca un amor por Dios que no surge por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un amor que surge simplemente por saber que Dios es Dios. Y como Jesús se lo hizo saber a sus apóstoles y ellos a todos nosotros, Dios es nuestro padre y a través de este don de la piedad, el Espíritu Santo se encarga de que nosotros no solo sepamos eso, sino que así lo veamos como nuestro padre. Y ahora sí, ¿cómo funciona esto de la piedad con nuestros padres, nuestra familia y nuestro país? Es muy sencillo. Primero debemos entender que la piedad funciona como una gran mochila en la que metemos todas estas partes de nuestra vida, padres, familia y nuestro país, ya que están dentro de esta mochila que es la piedad. Podemos comenzar a ver cada una de estas partes de nuestra vida en un mismo lugar y ponerles la misma atención. En este caso, la piedad une todo lo que humanamente está dividido como nuestros padres, nuestras familias y nuestro país y así dejan de ser cosas aisladas y comienzan a ser parte de lo mismo, parte de la familia de Dios. El don de la piedad nos permite ver a Dios como nuestro padre y por lo tanto a cada ser humano como parte de esta familia. Y así como nuestra familia puede haber personas que no nos caigan tan bien y otros sí nos caen bien, aún así a todos los tratamos de igual manera, con respeto, con rectitud y con mucho amor. Y es lo mismo con la familia de Dios. Si podemos vernos a todos como hijos de Dios y amarlo como nuestro padre, entonces vamos a lograr amar como hermanos a las personas que Dios también ve como hijos. Y esas personas son correcto. Nuestros padres, nuestras familias y nuestro país. El Espíritu Santo, el don de la piedad, se encargará de que nosotros podamos ver a nuestra mamá, a la esposa de nuestro hermano o a alguien en la calle de la misma forma y no dudemos en ser justos, caritativos y misericordiosos con ellos por el simple hecho de ser todos familia, porque todos somos hijos de Dios. De esto se trata este don del Espíritu Santo, de ser capaces de ver la relación que tenemos con Dios y gracias a eso ser capaces de ver la relación familiar que tenemos con el resto del mundo y entonces ser piadosos con todas las personas que tengamos alrededor nuestro como forma de honrar a nuestro padre común. Algo así como cuando un hermano mayor cuida a sus hermanitos por el mero gusto de tener contentos a sus papás. En pocas palabras, podemos decir que este don del Espíritu Santo consiste en Número 1 Reconocer la relación que tenemos con Dios. Número 2 Ver al resto de la humanidad como nuestra propia familia. Todos somos hijos de Dios. Y número 3 Hacer lo que podamos por nuestra nueva familia para honrar a Dios. Ahora entendiendo cómo funciona este don, podemos pasar a ver cómo funcionan nuestras vidas. En primer lugar, se llega a sentir la necesidad de compartir nuestra generosidad con quienes nos rodean. Hacer algunas buenas acciones, ser más pacientes, más atentos, ayudar de alguna forma a quienes tienen necesidades, todo esto acuerdo a nuestras posibilidades. Después, en segundo grado, este don nos lleva a actuar no como una generosidad superficial que depende de nuestras posibilidades, sino que nos lleva a actuar de tal forma que lo que nos preocupa no es dar lo que nosotros no necesitamos, sino lo que los otros necesitan, muchas veces a una costa de nuestro propio bienestar o nuestra comodidad temporal. Por último, este don nos conduce a darnos a nosotros mismos sin reservas, sin condicionar nuestra entrega. Esto suele verse reflejado a quienes consagran la vida religiosa como los sacerdotes, las monjas o los misioneros. Ellos dejan de lado sus vidas para ir a hacer lo necesario para que otros tengan una vida en condiciones dignas. Y en este último grado del don, las personas llegan a sentir una inspiración divina que los hace querer compartir con Jesús, el anhelo por el sufrimiento que causa el dar todo porque no tiene nada. Existen muchas vidas de santos que sirven como ejemplo de todo esto. Personas como Santa Teresa de Calcuta, quien es un claro ejemplo de dedicar la vida entera en buscar que los más necesitados puedan vivir de forma digna. Y a esto me refiero con el don de piedad. Y ya casi llegamos a la mitad de esta escalera, pero de igual manera si quieres conocer el don de la fortaleza explicado, te lo dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción con todos los demás dones. Comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita para motivarme a subir más contenido. Y sígueme en mi Facebook e Instagram. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios los bendiga.